Me dijeron que andabas por ahí, que estabas preguntando por mi Me llamas y no sabes que decir Te la pasas viendo papi mi body, cuando lo publico en mi story Hoy hay luna llena papi I'm sorry, vamonos de rumba a perder la memoria Te la pasas viendo papi mi body, cuando lo publico en mi story Hoy hay luna llena papi I'm sorry, vamonos de rumba a perder la memoria Ya no habrá un tuyo, tuyo, pudo más tu orgullo, tuyo Este culito ya no es tuyo, tráiganme dos dedos a un Julio Esta noche voy a perder, todo que esta noche voy a perder Todo que esta noche, que esta noche Muevelo bien rico y de lado a lado Que se derrita papacito como helado Muevelo bien rico y de lado a lado Que se lo coma papacito de un bocado Muevelo bien rico y de lado a lado Que se derrita papacito como helado Muevelo bien rico y de lado a lado Te la pasas viendo papi mi body, cuando lo publico en mi story Hoy hay luna llena, papito, I'm sorry Vámonos de rumba a perder la memoria Te la pasas viendo, papi, mi body Cuando lo publico en mi story Hoy hay luna llena, papito, I'm sorry Vámonos de rumba a perder la memoria Ya hasta me olvidé de tu nombre Si me fui con otro no te asombres Más ricas las mujeres que los hombres Que esta noche voy a perder Todo que esta noche voy a perder Todo que esta noche Muevelo bien rico y de lado a lado Que se derrita papacito como helado Muevelo bien rico y de lado a lado Que se lo coma papacito de un bocado Muevelo bien rico y de lado a lado Que se derrita papacito como helado Muevelo bien rico y de lado a lado Que se lo coma papacito de un bocado Es una vía, baby Para un king Es el El producer De un happy ghost Y soporte Y soporte